Bueno, estamos junto al comisario Adolfo Trepo, comisario asignado a esta localidad de hace pocos días nada más. Así que bueno, estamos aquí por supuesto para saber un poco acerca de su trabajo y también con respecto a lo que tiene que ver con la comisaría local. Bueno, buen día comisario y nos puede comentar acerca de su llegada. Sí, buenos días a usted y a toda su audiencia. Yo hice el arribo acá, la localidad, el día sábado próximo pasado, donde tras un cambio de jefe, ¿no es cierto?, me tocó asumir la jefatura de esta dependencia y ponerme a disposición, por supuesto, de la comunidad. Bueno, ¿dónde estaba trabajando anteriormente? Anteriormente estaba afectado al núcleo de la dirección de zona interior de Saspeña, lo que llamamos la unidad regional anteriormente en su tiempo, que muchos lo ubican de esa forma. Bueno, estaba desempeñando mi función en la parte de inspectoría de la dirección de zona con asiento en la ciudad de Presidencia de Roque Saspeña. Bueno, con su llegada seguramente, bueno, algo con el tema del trabajo tiene que cambiar, digo, en cuanto a cómo se venía dando todo. Bueno, en las misiones primordiales de la policía de cuidarlos bien y la vida y la libertad de las personas. Y en eso se engloba el despliegue de todos los medios que tenemos siempre en cada localidad. En este caso tuvimos la suerte de contar con dos móviles nuevos, uno un automóvil marca Toyota Etio y otra camioneta PICAM, ¿no es cierto?, Toyota, que se suma como nueva adquisición al despliegue de la unidad que cuenta con dos camionetas, teniendo en cuenta la red vial, ¿no es cierto?, terciaria y la red vial asfaltada. Así que eso se suma al despliegue, ¿no es cierto?, que se hace en materia prevencional y también de la persecución del delito, digamos. Así que eso facilita mucho el trabajo y da confiabilidad a la hora de concurrir a las distintas incidencias o a los llamados que tiene la ciudadanía. Bueno, comisario, hasta la semana pasada estaban trabajando en lo que es el SIC, en el Centro Integrador Comunitario de esta localidad y bueno, esta semana vimos que se han trasladado nuevamente a la comisaría local, pero con oficina en la vivienda de al lado. Sí, efectivamente, en alguna oportunidad, no digo muy lejana, la localidad va a tener la ventaja de contar con un edificio nuevo refaccionado totalmente en su instalación administrativa y también en el sector de celdas. Momentáneamente estamos trabajando en lo que anteriormente se denominaba vivienda de servicio, que es contiguo al inmueble en reparación. Sí, efectivamente están instalados por disposición, digamos, facilidad, digamos, del Ejecutivo Municipal en el predio del SIC, pero nos hemos cambiado acá por directiva superior a este lugar que es donde puede venir la ciudadanía y encontrar la oficina abierta a las 24 horas para las atenciones. Bueno, comisario, ¿hay algo más que quiera comentar a la comunidad con respecto a su trabajo? Con respecto a la ciudadanía, que tenga la plena certeza que bajo mi gestión de todos los medios y los recursos de la policía que están destinados en esta localidad, y si por ahí hay alguna incidencia, alguna situación no supera, tenemos el acompañamiento de la conducción superior, que tiene el asiento en Bermejo o bien el asiento superior en Charata, para cualquier inquietud que quiera plantear. Bueno, se han realizado distintas investigaciones en lo atinente a los hechos de delito, hubo detenido, hubo secuestro, todo puesto a disposición de la fiscalía que está en turno, ¿no es cierto?, con asiento en la ciudad de Saspeña, y también con los distintos eventos que se han llevado a cabo recientemente, como ser el Día del Pueblo, se han llegado a la detención de varias personas y el secuestro de armas blancas, gomeras, inclusive una tumbera con cartuchos. Nosotros hemos tenido 12 detenidos y en el transcurso del sábado ahora podemos contabilizar aproximadamente 25 o 30 personas que han sido detenidas por distintos hechos y secuestro de algunos objetos que han sido sustraídos de varios inmuebles. Seguramente van a haber más resultados porque la idea de venir a trabajar en forma mancomunada con el buen vecino y sumar toda la información que pueda llevar a la represión de los distintos delitos o evitar algunas conductas disvaliosas que afecten la buena convivencia, ¿no es cierto?